Bueno, señores comisionados, vamos a proceder a la firma del convenio general de colaboración con la Comisión de Acceso de Información Pública y Protección de Dados Personales del Estado de Tlaxcala. En primer lugar, queremos dar la bienvenida y agradecemos su presencia en esta sesión del pleno y en nuestro instituto, de la maestra Mayra Romero Gaitán, quien es la comisionada presidenta de la Comisión de Acceso de Información y Protección de Dados Personales del Estado de Tlaxcala, igual a nuestro amigo y compañero maestro Miguel Ángel Carro Aguirre, comisionado de la propia comisión, y también al maestro Claudio Ciro Romero, comisionado de la propia comisión. Lo que hemos hecho como política, tanto en nuestro instituto como tampoco en la propia comisión y algunas otras comisiones, pues es firmar estos convenios de colaboración general, que nos permite desarrollar, digamos, estos proyectos con toda la certidumbre jurídica que se requiera. Dentro de los propios objetivos que tiene el instituto, tanto en la ley como en su programa operativo anual, pues solamente formar, firmar convenios de colaboración con aquellas instituciones, obviamente primero los órganos garantes de otras entidades, con el objeto de compartir experiencias, desarrollar proyectos conjuntos, organizar diversos eventos, también cuestiones editoriales y compartir experiencias que puedan ser de utilidad. Sabemos que hay la posibilidad de que podamos compartir algunos proyectos con la comisión de Tlaxcala, donde sea hay interés por conocer nuestra metodología de evaluación de portales en específico, con el objeto que obviamente aplicar la ley y la normativa específica de Tlaxcala, pero compartir, digamos, esta experiencia creo que será de mutua actualidad. También, al igual que otras entidades, en su momento ver la posibilidad de replicar la experiencia de lo que es el TELINFO aquí en el instituto para poderlo llevar al Estado de Tlaxcala. La verdad, para nosotros es un placer recibirlos y pasaríamos a la firma del propio convenio para después darle obviamente la palabra a la funcionada presidenta de Tlaxcala, a nuestra compañera Mayra Romero Gaitán. Entonces, si nos hace favor. Gracias. 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 Oscar Guerrafor, presidente del InfoDef, a los comisionados recién electos, bienvenidos también. Vamos a trabajar y que este convenio de colaboración que estamos firmando el día de hoy tenga frutos posteriormente en beneficio de la sociedad. Que conozcan lo que es el derecho de acceso a la información pública, la protección de los datos personales, que son los derechos que nos toca como órganos garantes tener bien establecidos y previstos. Y saben que vamos a intercambiar experiencias toda vez que el InfoDef es uno de los estados y de los órganos garantes que van a la vanguardia en materia de transparencia. Y todos los programas y actividades que han realizado que se puedan implementar en el estado serán muy bienvenidos. Y desde luego felicitar a los nuevos comisionados del InfoDef aquí en la ciudad capital. Hemos estado pendientes de lo que ha estado ocurriendo, desde luego nos interesa. Particularmente considero que lo que tenemos finalmente que apostar nosotros como órganos garantes cuando se incorporan nuevos compañeros es que se incorporan precisamente a lo que yo llamo la lucha por la transparencia. Y finalmente, si me permiten, en esta intervención que Oscar amablemente nos ofrece, es invitarlos a incorporarse de manera activa a la Comaip, a la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, sobre todo a sus comisiones. Por supuesto, aceptamos la invitación y nos integraremos rápidamente a las comisiones. Hay diversos productos que nosotros quisiéramos exponer ante toda la Comaip, como el este asunto de la evaluación de portales y otras políticas públicas que se han implementado en el Instituto, en el InfoDef de manera muy exitosa. Creemos que vamos a integrarnos a las comisiones con mucho ánimo y vamos a impulsar el conocimiento de estos instrumentos y obviamente a apoyar, dar un acompañamiento institucional a todos los órganos garantes que así lo deseen para que en la medida de lo posible y en la medida de que les sea útil y aplicable puedan utilizar estos instrumentos y estas políticas. El Estado de Tlaxcala, particularmente la Comisión, vimos a bien el hecho de tomar esta decisión de firmar un convenio, un convenio con el InfoDef y lo decimos puntualmente porque creo que en el trabajo que tiene que ver en materia de transparencia, así como en la protección de datos personales, indiscutiblemente el InfoDef es un referente necesario de revisar. Gracias. 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 Gracias.